Medidores de gran caudal M de Gespasa, medidores de alta precisión en la medición para instalaciones móviles o estáticas, ideales para el uso en centros de carga, minería e instalaciones portuarias, robustos y fiables para un uso exhaustivo. Versiones de una pulgada y media hasta 6 pulgadas para diésel, gasolina, GLP o AdBlue. Disponibles en diferentes formatos, medidor solo o con desgasificador y prefiltro. El prefiltro protegerá el medidor de impurezas sólidas que puedan dañar su correcto funcionamiento. Con preselección y paro automático, mecánico o electrónico, impresora de tickets integrada o impresora externa conectada al controlador electrónico, salida de señal para conexión a display externo, display electrónico con o sin electroválvula para paro en dos etapas, controlador integrado para restringir el uso a personal autorizado y transmitir los datos de los suministros a una base de datos. Podrás consultar los suministros realizados desde cualquier PC con conexión a internet o desde tu teléfono. Disponemos de versión para GLP o en acero inoxidable para AdBlue o líquidos compatibles. La serie M de Gespasa te proporcionará la máxima precisión en la medición a grandes caudales. Todos los medidores se entregan completamente calibrados. Solicita tu certificado de calibración. Podemos suministrarte únicamente el medidor o el montaje con la bomba y accesorios que necesites como enrollador, mangueras, válvulas y pistola de suministro. Medidores Gespasa. Máxima fiabilidad. Precisión total.